Y te quiero mostrar una minitución óptica Que es bastante chistosa No chistosa, pero mira Tú mira el punto rojo Y déjate llevar por la música Solo mira el punto rojo Y no parpadees Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Ves a Sonic Verde? Porque realmente es grif Es una ilusión óptica